¿Cuáles son las dos técnicas de licuación en la grasa? Las dos técnicas licúan la grasa. La ventaja del baser lipo es que podemos emulsionar la grasa de una manera muy superficial, con lo que es más fácil redefinir un cuerpo, darle más firmeza, también tratar varias zonas del cuerpo a la vez. Y esa grasa emulsionada también está más preparada para poderla infiltrar en algún sitio que queramos más volumen. Lo más importante primero es el marcaje del paciente, con él de pie y hablándolo con él, marcando las zonas que queremos redefinir, las que queremos aumentar de volumen, que quede muy claro cómo el paciente quiere conseguir el cuerpo deseado. Una vez hecho el marcaje, pasaremos a la anestesia, que puede ser con local, con localización o con anestesia general, dependiendo de las zonas a tratar. Y una vez dormido el paciente, pasaremos a infiltrar, que también es bastante importante, porque después haremos la liposición ultrasonica de tercera generación, que es una técnica con la que se puede conseguir redefinir y hacer una emulsión de la grasa que con ninguna otra técnica se podría conseguir muy superficialmente, emulsionando la grasa de una manera muy controlada, con unas potencias, dependiendo del tejido, si es más fibroso, dependiendo de la zona, si es en la espalda que es más duro, si hay alguna zona que haya silicona infiltrada, dependiendo de la dureza del tejido, podemos también jugar con los ultrasonidos de más potencia, menos potencia, y así conseguir una emulsión de la grasa bien trabajada para poder redefinir la musculatura, los huesos, las zonas del cuerpo que queramos marcar los huesos, los músculos, los abdominales, los músculos de los brazos, y después también conseguir que esta grasa esté preparada, dada a esa emulsión preparada por los ultrasonidos de tercera generación, para poder dar volumen a la zona del cuerpo que queremos, como pueden ser las mamas, pueden ser los glúteos, pueden ser diferentes zonas del cuerpo que queremos darle un volumen, y esa grasa estará más preparada por el tipo de aspiración y de emulsión con los ultrasonidos que hemos conseguido. Bueno, al finalizar la intervención, se coloca un vendaje compresivo con unas espumas y una faja para comprimir la cirugía. También es importante, si el paciente quiere recuperar rápidamente la actividad normal, realizar drenajes linfáticos, radiofrecuencia, todo eso para que vaya más rápido la recuperación. Y también es importante que el paciente sepa que tiene que seguir con ejercicio físico y alimentación sana para mantener esos resultados. Bueno, con esta técnica podemos conseguir una redefinición del cuerpo, mucho mejor que con la tradicional, al conseguir emulsionar la grasa más superficial, podemos redefinir mejor el cuerpo, voluminizar con una grasa mucho más preparada para ello, dar más retracción a esa piel, también la ventaja de poder tratar múltiples zonas, prácticamente todo el cuerpo, y así dar un aspecto más sano, más atlético y más firme al paciente. Gracias.